Yadier, es de los controles biónicos La noche es lágrima, lo juro le encanta Como una tela araña me atrapa, yeah Procura ser santa, pero es una diabla Cuando se trata de la cama, yeah Ella quiere fumar, es rolar En mi roce quiere tomar Conmigo se quiere embragar Y yo con la ganada de probar No mueve chula, estoy al borde de la silla Muéveme ese culo a lo duro, estilla Prepáreme ese trotito que ahogí de tu chicha No eres adicto al sexo, súbete la espaldita, yeah Como tú quieras, tal vez crea mi nutila Si tú no vio sentirá, el tambor a ya le llega Viajamos a Miami, te compro por tu pulsera Pero si te actúas pa' la calle, baja en cuera, yeah Aquí nos jugamos, así que muévelo, chapeame Esta noche es de nosotros dos, así que suelta ese paquete Yo lo que quiero es comer Te enteriste a mi lenguaje de poder, yeah Acabo contigo en la cama, bebé Cambiamos posición y cada vez que te viene Envuelto tuve yo, en una nota cabrón Besotándote en mi cama, me te siento este blon Que tremendo culón, tendré ese mujerón La franca me modela, quitándose el mahón Baby, 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 trépate encima Voy a darte con vos y corro con batería Dándote en el gaso pa' que tiembla la gelatina Manta rato, yo le doy lo que ella me pida Como tú lo mueves chula, estoy al gol de la silla Muéveme ese culo a lo duro, estilla Prepárame ese fotito que ahorita es puchicha Tu heredita al sexo, súbete a la faldita, yeah Como tú quieras, tal que crea mi Nutella Si tu novio se entera, el tambor a ya le llega Viajamos a Miami, te compro por tu pulsera Pero si te actúas pa' la calle, va el cuera, yeah Aquí no jugamos, así que muévelo, chapeame Esta noche es de nosotros dos, así que suelta ese paquete Desesperaba, cuando esperaba, si no te gustaba Te ignoraba la llamada, manipulaba pa' atracar lo que ella deseaba Cha-cha-chapeaba, choqueguaba, porque siempre lo guayaba La forma de tus labios, la manera que te mueves Me tienes perdido en el mapa de tu cuerpo Navegando de placeres, como prefieres Alguien que se me pierde, pero contigo me encuentro Sin preocupación, lo que se entiende no necesita explicación Pura tentación, sin equivocación La tiene en Saturno con mi anillo en circulación La noche es larga, al que el locuro le encanta Como una tela araña me atrapa, yeah Procura ser santa, pero es una diabla Cuando se trata de la cama, yeah Ella quiere fumar, enrolar En mi roce quiere tomar Conmigo se quiere embriagar Y yo con la gana de probar Mueve chula, estoy al borde en la silla Mueveme ese culo a lo oscuro, estilla Prepárame ese rotito que ahorita tu chicha Tu heredita al sexo, súbete la pardita, yeah Como tú quieras, tal vez crea mi Nutella Si tu novio se entera, el tambor a ya le llega Viajamos a Miami, te compro por tu pulsera Pero si te actúas pa' la calle, va en buena ayer Otra producción más Desde el laboratorio Agresivo Muy potente Agresivo récord Melodica Uy Ken Yadier Sabien Listo por el sicario Sabiduría Dímelo, Joel J Muy llano, music, ba El Charley See you, man, niggas Aguanta